Y mucha atención porque si usted a esta hora de la tarde necesita desplazarse por el puente de las 10 o desplazarse desde el norte a sur por la avenida de Las Vegas, les vamos a mostrar cuál es el panorama que se registra a esta hora de la tarde. Este es el puente de las 10 y estas son las condiciones en las cuales se están circulando los vehículos a esta hora de la tarde. Esto por cuenta de un fuerte aguacero que se registró en los últimos minutos. Aún en esta zona todavía continúan cayendo algunas goteras de agua. Algunos restaurantes que están cercanos a este lugar también se ven sinceramente afectados por cuenta de este aguacero. Este es uno de ellos, este es el centro comercial Monterrey y acá algunos trabajadores están en este momento realizando labores tanto en este restaurante como en el centro comercial para sacar el agua que se entró y agua pantanosa que continúa acá. En este momento los trabajadores continúan haciendo labores para sacar el agua y los vehículos. Pues miren, estas son las condiciones de la avenida Las Vegas. Acá estamos debajo del puente de las 10 a la altura del centro comercial Monterrey. Así que si necesitan transitar por esta zona de la ciudad, la recomendación es tener paciencia o intentar tomar vías alternas. Les vamos a entregar detalles de lo que ha ocurrido durante esta tarde por el tema de las lluvias en nuestra emisión de las 7 de la noche.